Hola, me llamo Ariadna Cabero Lemus. Mi nombre artístico es Ariadna, soy de Santa Cruz de Tenerife y tengo 17 años, a punto de cumplir 18. Yo como persona me defino bastante humilde, bastante callada, no me meto nunca en los problemas de los demás, pero me defino también como una persona muy organizada, muy trabajadora, le gusta mucho estar siempre pendiente a lo que tiene que hacer y... Esta entrevista va dedicada a un videoclip, este es el making of del videoclip Dame una señal. Dame una señal es una canción que compuse hace un mes y medio más o menos y es una canción que compuse para mi padre. Estamos aquí ahora mismo haciendo una entrevista con el fin de más o menos explicarles qué pasó en el videoclip de Dame una señal, cómo lo hicimos y qué es esa canción para mí. Dame una señal es una canción, como comenté antes, dedicada para mi padre. La escribí junto a mi productor. Fue una canción bastante difícil de escribir, sinceramente, pero fue bastante fluida porque pusimos todos nuestros sentimientos en la letra. Es una canción que cualquiera que la escuche y haya perdido un ser querido, se va a sentir identificado. Y realmente, esa canción fue muy bonita para mí. Una forma de expresarme hacia mi padre de otra manera. Yo suelo escribir por cómo me siento y cómo, o sea, cualquier cosa que me pase en la vida, lo suelo escribir porque es así la forma en que me expreso. Y creo que esta canción fue muy bonita para expresarme y para sentirme libre, sinceramente. En la canción toco dos instrumentos, toco el piano y el violoncelo. El violoncelo llevo tocando desde que tengo cuatro añitos y el piano cinco o seis más o menos, o sea, desde que tengo cinco o seis añitos. El violoncelo lo toco porque, o sea, en esa canción mi padre era músico y realmente era muy significativo tocar el violoncelo y el piano en el videoclip porque yo tocaba el violoncelo con mi padre, acompañado con él, que él tocaba el piano. Y además, él muchas veces me dio clases de piano, entonces también era algo muy significativo. De hecho, parte de la canción, una frase que dice mi piano no te olvida es porque la grabación fue grabada en mi casa y en mi casa hay un piano que en ese piano él tocaba. Entonces, esa frase de mi piano no te olvida, pues es en dedicación a lo que él siempre estaba haciendo en casa. En un futuro, sinceramente, me veo haciendo conciertos, me veo haciendo muchas entrevistas, bueno, más de lo mismo que estoy haciendo ahora. Muchos proyectos, quiero emprender una empresa de moda y también quiero hacer mi propia línea. Pretendo terminar bachillerato y además, pues, hacer muchas canciones, que es lo que me gusta y hacer mucha música y dedicarme a lo que me gusta. La canción se llama Dame una señal porque realmente queríamos enfocar la canción a que esa persona que ha fallecido, en este caso mi padre, pues, la letra todo rato está como refiriéndose a que me dé una señal, si está cerca de mí, que quiero sentirle. Entonces, esa canción, pues, tuvo ese título porque realmente tú siempre cuando echas de menos a una persona, siempre estás diciendo que quieres que esa persona, pues, te haga sentir que está al lado tuya y que esté cerca de ti. El videoclip de una señal se grabó, bueno, teníamos varias ideas. En primer lugar, teníamos el hecho de ir a un teatro o un auditorio, que teníamos pensado en el auditorio del Conservatorio de Música, que está en Santa Cruz, o en el auditorio de Santa Cruz de Grande. Pero, además de que era muy caro, pues, no nos facilitaban el auditorio hasta, a lo mejor, un mes, o también por permisos de que no nos dejaban grabar porque era un establecimiento privado y, bueno, un montón de papeleo y dijimos, mira, nos dejamos de rollo y buscamos otra cosa. Entonces, luego estuvimos pensando y es que algo más familiar podría haber, o sea, era más familiar grabar en casa, porque en casa, como comenté antes, el piano era algo muy familiar de esta casa, porque él siempre tocaba el piano, yo siempre tocaba con el violoncelo en casa, en el salón ya de esta casa, o sea, el salón, la parte baja de esta casa, pues, era siempre donde es el estudio de grabación, o sea, el estudio de canto, el estudio de música y toda la vaina. Entonces, pues nada, dijimos, mira, como última opción vamos a grabar aquí, porque no tenemos otra opción, y tenemos que grabarlo ya, pues nada, del sábado al domingo, literalmente decidimos a las 11 de la noche del sábado, grabamos mañana, domingo, a las 10 de la mañana grabamos y grabamos en el salón de casa, y pues al final grabó, se grabó aquí. Salió precioso el vídeo, sinceramente, muy bonito, muy familiar, y algo muy sencillo que era lo que queríamos, porque realmente la canción no pedía más. Puede ser que mi padre quizás el día anterior nos haya dado esa señal de que quisiera que grabáramos aquí en casa, porque era algo muy familiar, y quizás él mismo hizo que todos los hechos ocurrieran, y pues fuera aquí en casa porque era lo que quería, y no sé, la verdad, puedes imaginarte muchas cosas, pero sinceramente podría haber pasado, y pues nada, yo espero muchísimo que les haya gustado mucho el videoclip, el videoclip es una canción, o sea, es un videoclip muy bonito, un vídeo, como comenté antes, muy familiar, algo muy muy sencillo, pero muy bonito, y realmente la canción vale mucho la pena, para si has perdido a un ser querido, puedes escucharla. Así que, nada. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver este making of, en teoría también podría ser un documental, pero bueno, yo soy Ariane, y esta es mi historia. Con el alma al viento y llena de dolor, recogiendo trozos de este corazón, estoy abrazándome la soledad, sanando esta fragilidad que me deja.